¡BOOM! Gil Garza para Cuerpo de Campeones, bienvenidos a otro videoblog, motherfuckers. Hoy les quiero hablar sobre un tema muy importante. ¿Es necesario el ciclado de carbohidratos para llegar al cuerpo que tú quieres para definirte o para construir musculatura? En mi opinión, la respuesta es no. No, yo no lo he utilizado con ninguno de mis clientes ni lo he utilizado conmigo porque no me parece necesario. Ni siquiera me parece práctico. Quiero que vean por qué digo que nunca lo he utilizado con mis clientes y sin utilizarlo he tenido resultados espectaculares. Vean, por ejemplo, las transformaciones de mis clientes que puedes encontrar en www.cuerposdecampeones.com-transformaciones. Nunca lo he utilizado con ellos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, todo es un balance energético. Todo es un balance entre la energía que entra contra la energía que sale. Si lo quieres hacer por días, por semana, por mes, es tu decisión. Y además, considero que el ciclado de carbohidratos es muy poco práctico. ¿Y por qué digo que es muy poco práctico? Porque en el ciclado de carbohidratos hay días donde tienes que tener carbos muy altos, hay otros días donde tienes que tener carbos medianos, otros días donde tienes que hacer carbos bajos, otros días donde tienes que tener nada de carbos. Y entonces, es un problema, porque de pronto, si tú tienes cualquier tipo de evento social, y ese día te toca en tener nada de carbos, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a comer nada? ¿Te vas a llevar tu vasija al evento social que tienes para comer ahí? No, yo creo, y es mi opinión personal, que para que un plan pueda ser exitoso, tienes que hacerlo flexible y tienes que hacerlo práctico. ¿Sí? Tienes que hacerlo totalmente práctico. Si hay un día donde estás muy alto de carbos, pero ese día tú tendrás muchísimo trabajo y no vas a tener tiempo de hacer tantas comidas, tienes muchísimos carbohidratos, ¿qué vas a hacer? Ese es el problema para mí con el ciclado de carbohidratos. Y como lo vieron en el video, no es absolutamente nada necesario. He tenido resultados fantásticos, fantásticos. No lo he utilizado conmigo, vean esta imagen también, donde hace tres meses estaba así en enero, y hoy, cuatro meses después, es así como estoy, así como me pueden ver. No he hecho nunca ciclado de carbohidratos, nunca, 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 nunca. Ni siquiera lo creo necesario, en lo absoluto. Si a ti te gusta hacerlo, adelante, te felicito. Es más, te aplaudo, bravo, qué bueno que lo hagas. Sin embargo, no es necesario en lo absoluto. A fin del día, todo será un balance de energía entre lo que entra con lo que sale. Punto. Creo que para que un plan sea exitoso, tiene que tener flexibilidad y sobre todo, tiene que ser práctico para que puedas cumplirlo. Porque de otra forma, no lo vas a cumplir. Es muy difícil y además es muy complejo. Nada como tú decidir cada día qué quieres comer, cómo quieres comer, en qué cantidades quieres comer, y a tu final de la semana puedes cuadrarlo sensacional tus macros. Hay uno de mis videos que he hecho, cómo comer todo lo que quieras y aún estar definido, donde doy una herramienta espectacular para que el fin de semana puedas comer lo que tú quieras y planear tus macros semanalmente. Creo que es mucho más práctico y es mucho más fácil de esta forma. Esa es solamente mi opinión, ¿ok? Porque de pronto empieza gente a ofenderse, que cómo es posible que diga eso, si ellos lo hacen y han tenido resultados maravillosos. Recuerda una cosa, hay muchos métodos para llegar al punto que quieres. Tú puedes tomar el que tú decidas, el que tú decidas, pero a fin de cuentas todo será un balance entre la energía que entra contra la energía que sale. Si quieres online coaching, escríbeme a info.cuerposdecampeones.com para hacerte llegar toda la información sobre mi programa de transformación física. Info.cuerposdecampeones.com O bien, visítame en mis redes sociales que es Facebook, diagonal Cuerpos de Campeones, o el Instagram que es Gil Garza 1 1. Ahí podrás encontrarme y ver toda la información que subo y contenido de videos, de tips y muchas más cosas que me gusta compartir con toda mi comunidad de Cuerpos de Campeones. ¿Quieres transformar tu físico? ¿Y tú? ¿Eres del montón o eres un campeón? ¡Pum! Gil Garza para Cuerpos de Campeones.